Buenos días, Pilaristas del Mundo. Madrugamos, que sé que os gusta más, en el día de San Genaro. Decía mi madre un refrán cuando yo era pequeño, que hacía alguna trastada de manera reiterada. Me decía, ya estamos en Aro, tío Genaro. Como diciendo, ya la has vuelto a liar. Pero bueno, no hacía muchas trastadas, la verdad. Hoy le doy gracias a la Virgen del Pilar porque mi amigo Sergio se ha recuperado, o se está recuperando de un problema de salud. Le envío un beso a la Virgen de parte de su madre Rosa y os envío un beso muy grande a todos vosotros también. Como os voy diciendo en el canal, vamos a diferenciar un poquito de las cosas que pasan en Zaragoza y de los acontecimientos que tienen lugar en torno a la Virgen. Y por eso este canal lo estoy dividiendo en dos. Entonces los vídeos que de momento han desaparecido de Zaragoza van a ir surgiendo en el canal Le hablo a Zaragoza. Y también iremos poniendo cosas nuevas con el pasar de los días. Un beso y gracias. 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 Gracias.